Esta escultural mujer nació en Ibiza España, aunque por sus venas corre sangre holandesa, gracias a la nacionalidad de su madre. Desde pequeña vivió en Holanda, donde creció y desarrolló su carrera como modelo y actriz. Ahí participó en algunos programas de televisión sin lograr mayor trascendencia, hasta que fue elegida la chica más sexy del año por una afamada revista de caballeros. Su labor siempre estuvo ligada a los deportes, aunque nunca los practicó de forma profesional. Sus notas siempre estaban ligadas a eventos como el Giro de Italia, donde en más de una ocasión fue elegida la más sensual de todas las modelos presentes en el Magno Sertamen. En el verano del 2009 conoció a la estrella de la selección holandesa, Wesley Snyder, quien la conquistó hasta llevarla al altar el 17 de julio del 2010. Posterior a su boda, la exuberante modelo cambió su apellido de Kabao Vans Karbenheng a Snyder Kabao. A raíz de su matrimonio con el volante de la Galatasaray, la popularidad de esta angelical mujer incrementó considerablemente, aunque no siempre de manera positiva, pues un video que firmó recientemente no ha sido visto con buenos ojos por la comunidad musulmana en Turquía, que en su momento se opuso a la llegada del futbolista. Yolanet interpreta a una mujer musulmana que seduce y se deja desnudar por un joven antes de posar ante él, vestida únicamente con ropa interior. Esta es la otra cara del fútbol. Acompáñanos la próxima semana para conocer más bellezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!